Chaco, a ti, te lo digo a ti, no, espera, suscríbete, sígueme en Twitch, en Twitter, en todas las redes, ahora sí demostramos quiénes son los mejores en Kunku y Mbappé en este canal, Chaco, en ningún otro canal, en este canal, Kylian, Mbappé, Mbappé, Chaco, vamos. No, deja tu like, Kylian, Mbappé, un jugador del Real Madrid con la 7 todavía, esto duele, pero vamos a ver, hay que hacerlo, hay que hacerlo, Mbappé, un saludo al Kotsa, que increíble que este momento. Chaco ¿Qué sí puede hacer? No somos los mejores Pero intentamos hacerlo Trayendo todas las cartas al canal Un poco de respeto también Chaco, Mbappé 1.82 de altura Elevado, bajo, derecho, mi causa 5 de skills, 4 de pierna mala Salud al Kotz y al Nex también Que me están apoyando por ahí Pero bueno, tenemos ya a Kylian, espérate Tenemos ya a Mbappé Que obviamente es una carta que... El mercado vamos a chequearlo, ¿no? Ese Mbappé obviamente es mejor que su carta Yif 1.0 menos que su carta Headliner 3.0 menos que su carta Toti Que bueno, este Mbappé, Chaco 2.2 millones está La carta 93 de Mbappé está 1.6 Y la carta de Headliner Está 3.5, o sea Yo creo que En todo este mes hay que nerfear a este Mbappé Bueno, hay que nerfear, hay que hacerlo Hay que craftearlo, este Kylian 96 de remate Chaco 89 de fuerza de tiro Increíble Buen efecto lo de ahí 86 76 de pase largo No tiene muy bien pase largo Así que es una carta delantero Este, 91 de pase corto Buena visión Compostura 91 Balance 80 Que bueno, le falta un poco eso 95 de Kylian también por ahí Fuerza 84 que no sea nada mal Quizás a esta carta le pondré algo Que le suba el físico Para que salte más Y el tiro Puede ser una posibilidad No sé si es alguno Que sea tiro, regate y físico Lo chequeremos Muy bueno Igual 7 de 8 Que bueno, eso me mata un poco El Toti Que cabecea 90 No recuerdo mal Y bueno 96 de energía O sea, este tipo No se va a cansar nunca El Chaco El Toti está 5 millones ahorita mismo Cabecea 90 Salta 90 el Toti O sea, hay diferencia igual Pero vamos a comprobarlo Seguramente sin mucha diferencia Con la carta Headliner Que bueno, tiene la Revena en Canal también Muy buena carta Este Mbappé Por supuesto que sí O sea, es lógico No decirles que no es bueno Pero Vale la pena Craftear Dejar de hacer Todos Los SBCs del año Por este Kylian Mbappé Vamos a chequearlo Chaco Vamos a ver que tal este Kylian Es una locura Igual Así que son nuevos Este canal Les invito que nos crean Que no somos los mejores Pero intentamos hacerlo Teniendo todas las reviews En este canal No solo cartas SBCs, cartas objetivos No se olviden de seguirme en Twitch Que seguramente Siempre paro por ahí en directo Así que te invito a que me sigas en Twitch Vamos a quedar Este Kylian Mbappé Que bueno Es una carta Se le va a poner ahí El Lo que quieras Que es que este Mbappé En básico Va a ser un bastante Gully Chaco No sé cuál ponerle Maestro Maestro puede ser Metita maestro Puede ser maestro igual Vamos a quedar este Kylian Mbappé No, a la meca Le va a meter al con Para que tenga más físico Y corra a 200 Vamos a quedar este Mbappé Uy, Mbappé Qué raro Lo siento medio raro este Mbappé No sé por qué Ah, es que es al extremo Hay que ponerle vida estática Papita Lo siento Vinicio Pero tú juegas a la derecha Mbappé a la izquierda Mbappé Mbappé Uy Buen salto ahí Mbappé ¿Qué está pasando con ese Mbappé? Uy, ahora sí Mbappé Ahora sí Mbappé Mbappé chaco paz y divin y demonios no quiero ver es el último año con el de mbappé ahí buen gol y quitando mbappé a qué locura iba a kirchner y no alcanzó nadie no alcanzó a nadie kylian mbappé y lleva fecha con la velocidad locura que rápido es en mbappé muy bueno brazo de mbappé que golazo es muy bueno hoy y el chaco golazo aire kilian mbappé no con esa camiseta no chaco con esa camiseta no golazo de kylian mbappé a buen gol la velocidad es una locura pero bueno mbappé va a menos como eso colonizó con lo bien dicho no sería buen gol ahí mbappé chaco que horas o en gola de kylian mbappé que golazo chaco qué bueno es lo bien formió ahora sí tiene a 7 ahora sí tiene a 7 kilian vamos mbappé esta madre qué buena esa de qué velocidad y kilian mbappé velocidad pura y ya muy bueno se va no no se va pero hoy sí se fue sin va a pedir a sentir al cabeza que lleva fecha qué podemos decir cartorra cartorra y se viene el papel contra ramos la pegó en tierra no el papel el papel es más fe en el final el papel como se comió a ramos de se lo comió físicamente es una locura es un papel muy bueno qué locura eso el gol me des un dique ese gol me des un dique ese gol me des un dique Mbappé bueno esa foto no está y esa foto no pero qué se puede hacer buen gol ahí de Kiki Kylian Mbappé, pues chasco, que se va a hacer Mbappé No, es imparable El tipo se está volviendo loco, no lo puedes parar No lo puedes parar, Mbappé Corre, ¿cómo corre, Kylian? Increíble Golazo Final ¡Claro! ¿Cómo me estoy comiendo a Ramos? ¿Cómo me lo estoy comiendo? Mbappé Kylian Mbappé Mbappé ¡Qué golazo Mbappé! ¡Dios santo! ¡Qué bueno es la puta madre! ¡Qué buenísimo! ¡Es Got! ¡Qué bueno es Mbappé, chaco! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Bappé! ¡Qué buenísimo Mbappé, Dios! ¡La velocidad que tiene! ¡No lo para nadie! ¡No lo para nadie! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Golazo! ¡Chaco! ¡Mbappé! Y... Bueno... Hay que decir las cosas como son Yo creo que quizás Le meteré un millón de monedas A la inversión de hacer este Mbappé Tengo que decir que cuando pegué la carta 93 La Helldiner sí me pareció una locura Me pareció muy parecido al Totti Y bueno, yo comparando ya este Mbappé con el Totti Yo creo que el Totti es... Es mucho mejor que este de acá Debido al salto, debido al cabezazo y todo eso, ¿no? Un poco más completo, más Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero hay que decir que este Mbappé es una locura Es lo que corre Sbappé El tiro que tiene Sbappé Tiene muy buen pase, buena movilidad Se mueve muy bien, o sea... El tipo es una locura Hay que hacerlo si es que... Yo creo que es un SS como Varane Que bueno, hay quien meterle ahí su inversión Y es para todo el juego O sea, este tipo, si te da mal Lo pones extremo Si te da mal Es el mejor revulsivo O sea, no creo, ¿eh? Yo creo que ese Mbappé es para todo el juego, el chaco Y es difícil que saque un otro Pérez de Amón Y más con su eliminación de las Champions Pero bueno, su opinión mía, por supuesto Es decirme en los comentarios Si se van a hacer Mbappé Qué opinan de ese Mbappé Yo creo que es una cartaza Comparándolo con la carta 93 Para mí no hay tanta diferencia, en verdad Con la carta 93 Con el Helldiner en su momento Sí fue bastante fuerte la diferencia O sea, sentía que ese Mbappé era muy cercano al Totti Pero igual este... El Totti obviamente sí es mejor que este, ¿no? Con el Helldiner Seguramente sé parecidos Los sensaciones son diferentes Porque claro, es una carta CDC No te van a dar al Totti Pero... Es muy bueno Hay que decir El tiro es muy bueno El pase también muy decente Buenas cosas tiene ese Kylian Mbappé Hay que decirlo Muy bueno ese Kylian... Chaco Qué vamos a decir Kylian Mbappé Velocidad de Top 100 De la mejor velocidad del juego Sin duda Alguna El tiro es muy bueno también No sé si es para poner el Top 100 Porque a veces igual con la suelta falla Pero bastante bueno el tiro Le vamos a poner su Elite 1 El pase es un Elite 2 Le falta solo pase largo Igual no es una característica para ser un MSO Movilidad bastante bueno Este Mbappé Vamos a ponerle ahí su Elite 1 Físicamente el tipo es fuerte Tiene buena energía Le falta asalte y cabeza Su pase perfecto Así que le vamos a poner Elite 2 Muy buena carta Hay que decirlo Muy buena carta ese Kylian Mbappé De la mejora del juego chicos Hay que hacerlo Un millón de monedas Máximo creo yo Igual es un mes Osea tiene un mes pase este Kylian Mbappé Quizás no le pondría el Con Osea le puso el Con Porque quería que corra 200 Pero ya corre 200 este Mbappé Obviamente puede sentir alto y más rápido que esta carta Qué química le recomiendo para este Kylian Mbappé Tirador estaría bien Claro tirador sería la mejor opción para mí Igual decime en los comentarios Qué opinan ustedes De ese Kylian Mbappé Una carta que bueno es Mbappé Vamos a ponerle ahí su Elite 2 Chaco Espero les haya gustado este video Y bueno tiene la review también de Nkunku Dicime por ahí qué opinan de este Kylian Mbappé Hay que hacer lo que yo hecha Una carta que es un millón Antes que hacer esa Kaká Antes que hacerse todo A esas cartas Hay que hacerse Mbappé Espero les haya gustado este video Y seguramente no vean después Chacos Con alguna otra review Muchísimas gracias Gracias por ver este video Y nada suscríbanse por esto A una locura Mbappé En Kunku El canal Para subir Les ha gustado este video Y seguramente nos vemos después Con alguna otra review A YouTube Bye